¿Qué pasó? Que diría, para mí, debatir es contrastar ideas, no agredir, pelear o dar espectáculo. Esa es una idea de Herminio, ¿no? Adelante, sube las dos, sube las dos. ¿Te parece bien la segunda también? Absolutamente. Y en el de la cámara puedes decir, es claro, que dimos resultados. Ándale, eso está perfecto. Órale. Claro, ok. Oye, ¿qué tal reforma? No, pues súper, súper. Además... No, bueno. A ver, ahorita está ya en, ya va a ser en 76. No, bueno. Entonces, la verdad es que, este... No, bueno, Cordero 13 y Crilo 11. Bendito Dios. A esto dale un vuelo, mi Agus. Eso lo dejo en tus manos, ¿eh? No, está fabuloso. Y sobre todo, este, sí, ya está. Ya está en Facebook, ya está en Twitter, este, ya está en todas nuestras plataformas, este, posibles. Y la verdad es que, que lo que te dije es el pulso de lo que el debate fue, me explico, porque es algo muy real. O sea, esto no está, no lo pueden manipular. No, bueno, y aparte, imagínate cómo es, son suscriptores, es nuestro público. Es nuestro público. Ay, gracias a Dios, mi Agus, estoy feliz, ya. Sí, la verdad, de veras, te felicito, que aguante, ¿eh? Sí, estudié, no menos de 30 horas para esto, ¿eh? Te lo juro. Sí, no, te dije... No menos de 30 horas, o sea... No, y la verdad es que, hijo, yo, el tema es aguantar al cuate, ¿no? Este, pegue y pegue y pegue. Este... ¿Pero estás de acuerdo que valió la pena no contestarla ahí? No, estoy de acuerdo, y además el Reforma, por ejemplo, ahorita está, está, está poniendo todas tus respuestas. Entonces, yo creo que con este tuit y con, y con... Además, la gente dice que ganaste, esto es lo único que importa. O sea, este, que la gente... Mi Agus, vamos a ganar, ¿y luego qué vamos a hacer? Pues no sé, ya, a ver qué hacemos. Ah, claro que sí, pero, mi Agus. Ganarle a Peña. Claro, vamos a hacer, mi Agus. Como nos están, vamos a hacer un saludo a Alejandra Sosa. Ah, salúdamela mucho. No, yo también, los dos le mandamos un saludo a Alejandra Sosa y a Genaro García Luna. ¡Guau, vos, mándanos un saludo! Porque pasa nuestra llamada, que pase nuestro saludo. Muchos saludos a la... Un saludo cariñoso a Genaro García Luna, que nos graba, en lugar de grabar al Chapo. Y un saludo muy amoroso a Alejandra Sosa, que... Y trataron nuestras llamadas telefónicas. ¡Qué hincha! O sea, ¡qué ha hecho bonito! ¡Ay, sí! No, bueno, qué bárbaro. Deberían de dedicarse a otra cosa, pero en fin... ¿Estás de acuerdo? A pesar de eso... A pesar de eso, vamos a ganar. Vamos a ganar. Muy bien, que está. Bueno, mi Agus, ahora le sube eso, nada más, ¿no? Sí, y ahorita subo estos dos y te mando un abrazo y que descanses. Gracias, mi Agus. Un beso, bye. Gracias, igual, bye. Gracias, mi Agus.